vamos con una dedicatoria verdad por acá no sabían nos pidieron un tema que interpretan los temerarios se llama una guitarra llora este tema no lo pidió miguel hidalgo y vamos a leer el mensaje que nos dijo con dedicatoria para brendy de parte de miguelito sale entonces ahí está tu tema miguel para que lo escuche wendy wendy si verdad es que está medio complicado el nombre no verdad no es wendy es brendy brendy si brendy sale pues una guitarra y de repente un día resultó que no nada quiso saber de aquello que una vez fuera su vida no le importó creo que se le olvidó que me quería esa guitarra llora como si comprendiera mi amargo dolor la gente me mira la gente me mira y una falsa sonrisa les dedico yo y la guitarra llora como si comprendiera mi amargo dolor en silencio me voy ya no quiero seguir escuchando canciones ella me traiciono no le guardo rencor que Dios la perdone aunque mi corazón siempre le llore es que yo no le guardo En silencio me voy, ya no quiero seguir Escuchando canciones Ella me traicionó, no le guardo rencor Que Dios la perdone Aunque mi corazón siempre le llore Aunque mi corazón siempre le llore Que ella no toque en canciones Que ella no llore en guitarras Bueno pues ahí estuvo el tema Una guitarra chora Tema que nos pidió Miguel Hidalgo Para Este Brenda Ahí está Brenda De parte de Miguel Hidalgo Vámonos Con más música Hoy viernes 11 de octubre Viernes social Viernes de reventón Pero antes nos vamos con el significado de nombres Hoy conoceremos el significado de Senaida La que se ha consagrado a Dios De origen griego Variante de Senaida Características Es decidida Extrovertida Y de muy buen sentido del humor En el amor Es sensual Fiel Y leal Eso es todo ¿Verdad? Bueno ahí está el significado Así que ahora sí nos vamos con Patti Cantú Y Eric Rubin Quiero tenerte Donde estás Dime si volverás Y es que te extraño Y me extraño a tu lado Mi amor ¿Será que Todo es tan frágil Que Llegas a un límite Y la búsqueda cansa la fe Tú Encuéntrame tú esta vez Vuelve pronto Complica Mi vida Enmudeceme Y déjame Sin salida Quiero tenerte Y que esta vez sea para siempre Una historia de amor tan real Que nunca conozca el final Quiero tenerte No imaginarte Tenerte Saber que el amor es real Lo puedes ver y tocar ¿Dónde estás? ¿Dónde te esconderás? ¿Dónde te esconderás? Tal vez pudiste tocar A mi puerta Y no te deje entrar Y es que tú Encuéntrame tú esta vez Vuelve pronto Encuéntrame tú esta vez Y no te esconderá Y no te esconderá Que no puedes ver y tocar Y no te esconderá Quiero tenerte y que esta vez para siempre Saber que el amor es de él No puedo ser listos ya Estás escuchando Radio Romita Transmigiendo música romántica para ti con amor Radio Romita Radio Romita Sintonizas XHRR Radio Romita Desde Romita, Guanajuato, México Sintonizanos a través de nuestra página oficial de la radio www.radioromita.blogspot.mx Recuerden amigos que a las 6 de la tarde estará por acá Anuar Gaona con el programa Una historia, una canción A las 6 de la tarde No se lo pierdan Anuar Gaona, una historia, una canción Les va a gustar el programa Así que nos vamos a dejar con él en puntito de las 6 de la tarde Mientras tanto nos vamos con las efemérides del día de hoy Un día como hoy Pero de 1823 Por decreto del Supremo Poder Ejecutivo y por iniciativa de Guadalupe Victoria Se funda el Colegio Militar Que inicia sus actividades con 10 alumnos en la fortaleza de San Carlos en Perote, Veracruz Un día como hoy Pero de 1866 Maximiliano sale de la ciudad de México con destino a Orizaba, Veracruz Lleva la intención de abdicar y embarcarse para Europa en el puerto de Veracruz Pero múltiples consideraciones le impiden concretar su salida de México Esas fueron las efemérides del día de hoy Por cortesía de El Show de Freddy Hernández Vámonos con otro tema musical Ahora escucharemos a América Sierra Porque el amor manda Es tan extraño lo que siento por ti Después de tanto hoy he vuelto a reír Y estoy segura que aunque no me lo dictas Sé que sientes lo mismo por mí Culpable ha sido el destino Quien te puso en mi camino Y el corazón es testigo que este amor no es tan prohibido Porque el amor es el que manda Y se hace que no pierdas la esperanza Porque el amor todo lo puede Y aunque esté bien que el viento en contra Viene gracias a ti hoy en mi vida Es el amor que manda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eres la luz que alumbra mi cabina Ya no hay tinieblas Ya no hay miedo de andar No imaginaba en lo que te has convertido Y te ha vuelto a mi viaje guardián Culpable ha sido el destino Quien te puso en mi camino Y el corazón es testigo que este amor no es tan prohibido Porque el amor es el que manda Y se hace que no pierdas la esperanza Porque el amor todo lo puede Y aunque esté bien que el viento en contra Viene Porque el amor es el que manda En que yo pongo toda mi confianza Porque el amor todo lo puede Y a nuestro amor ya nada Lo de que nega es hasta ti Hoy en mi vida Es el amor quien manda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!